No, porque creo que no le falté respeto ni a la gente de México, ni a la camiseta, ni a nadie. Bolonqui se armó con la playera, ¿no? ¿Y Canelo? Sí, la verdad que... Bueno, igual ahí vi que él salió a... Pero creo que no... Fue un malentendido, que el que me conoce sabe que nunca faltó respeto a nadie y que es parte de un vestuario, lo que pasa después de un partido, el dejar la camiseta ahí y no... No hay más. Es más, ni tengo que pedir perdón porque creo que no le falté respeto ni a la gente de México, ni a la camiseta, ni a nadie. Pero bueno, ya quedó ahí, no pasó nada. ¿Qué te dijo Lewandowski cuando se acercó? No, nada. Me enseñaron que... ¿En inglés? Me enseñaron que todo lo que pasa dentro de la cancha queda en la cancha, como también en el vestuario y de mí nunca van a salir cosas que no hicimos en la intimidad. Como habéis visto y oído, a Messi le preguntaron después del pase, después de ganar a Polonia, a octavo de final, sobre las polémicas de la camiseta de México, de Canelo, del Pique... Lo ha explicado de forma muy natural, ha dicho que no tiene que pedir perdón, estoy de acuerdo, porque es que no hizo nada malo, si no sería tirar todos los argumentos que han dicho todos los futbolistas. Y también ha sido un caballero diciendo que no va a hablar lo que pasó con Lewandowski y hubo tensión en el partido. Luego después se hicieron unas palabras. Y bueno, pues Messi contento, después de un comienzo de mundial bastante complicado. Han remontado después del pinchazo ante Arabia Saudí. Además en octavos tienen un cruz asequible, aunque esto siempre puede ser peligroso, ya que se enfrentarán ante Australia. Y bueno, pues sin nombrar a Canelo, aunque sí que le han preguntado directamente, pues ha dicho como que no tiene mucha importancia el problema. Así que Leo Messi ejerciendo de capitán. Además, una cosa que me gusta mucho es que contesta todo y que sea políticamente correcto, pues la verdad que es bueno estas cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.